Hola, soy Ante Lichoy y este es tu programa y que hay que reconocer, nosotros no somos, yo no soy un científico yo soy un periodista, soy abogado de profesión, soy periodista y tenemos que hacer la investigación lo más seria posible pero nosotros queremos dar el salto, pues, ya digo yo los programas, la investigación tiene que afinarse, tiene que profundizarse entonces esta fue la razón por la que nosotros empezamos a convocar a la comunidad científica peruana, ¿no es cierto? a físicos, a químicos, a biólogos hemos puesto una nota en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio que, invitando a la comunidad científica a que nos apoye en esta investigación de estos casos, porque entendemos de que este caso no es que ocurra todos los días ¿no es cierto? Entonces hay que aprovecharlo, entre comillas, digo yo como un objeto de investigación, porque eso puede ayudar a trascender el tema pues de que es paranormal, o fantasmistas, el cuco, etc. ante nuestra sorpresa, queridos amigos, nosotros, yo me contacté con un joven filósofo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Octavio Chong que está haciendo un trabajo muy interesante de reflexión filosófica sobre estos fenómenos y, digamos, dentro de lo que podría llamar, dentro de la filosofía, la epistemología entonces yo le encargué a Octavio para que se pueda contactar con diferentes miembros de la comunidad científica, científicos, digamos, reconocidos, graduados que nos apoyen en la investigación, porque queremos nosotros pasar a un siguiente nivel ya investigación científica. Muy buenas noches, Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Antony, gracias por la invitación Bueno, Octavio, yo, de una manera, eres un gran colaborador de nuestro programa si nos estás apoyando con tus reflexiones, con tus escritos estás escribiendo mucho al respecto y yo te encargué la posibilidad de que pudieras, de alguna manera, ponernos en contacto ya que tú estás de la universidad más antigua de América, Universidad Nacional de San Marcos y con otros miembros científicos, físicos, químicos, etcétera, de esta universidad y de otras también y cuéntanos, ¿cómo te fue con esta búsqueda? Sí, ha sido una búsqueda bastante difícil y me ha sorprendido, la verdad ¿Por qué te ha sorprendido, Octavio? Yo, como académico, tiendo a usar el sentido crítico para investigar es decir, no soy de crear las cosas porque sí y yo pensaba que cuando iba a preguntar a los físicos, a los científicos, en general claro, no digo que son todos, sino al menos una buena parte que habrán sido 10 ¿Cuántos científicos te contactaste? Más o menos, un aproximado de 10 y de todos ellos, siempre tenía esta respuesta que uno puede darse cuenta en su rostro, en su tono de voz que me decían, no, son cosas que quizá no podamos explicar es también poco usual y yo le pregunté, a uno le pregunté directamente ¿Es que tienes temor? y me dijo, sí, también está el temor entonces, eso me da mucho que pensar y me asombra en demasía porque para mí es más paranormal que una mente crítica, que supuestamente es crítica reaccione de esa manera y que quienes supuestamente no creen no vayan a investigar, pues Así es, ahora, no queremos decir nombres, ¿no es cierto? pero hay que decir, de todas maneras, ¿de dónde venían estos? ¿De dónde preguntaste? ¿Qué universidades eran, por ejemplo? De las que he preguntado, unos eran de la UNI, otros de... La Universidad Nacional de Ingeniería Sí, otros de la San Martín La Universidad Particular de San Martín de Porres Y de San Marcos, por supuesto 10 científicos, 10 personas dedicadas a las ciencias exactas las ciencias puras, como le llaman que de una manera tendrían que tener una actitud crítica, científica de desear, aprender, de investigar como es que nosotros tenemos y simplemente te dijeron no Claro, me lo dijeron indirectamente Claro, quiero recalcar aquí algo que no estamos diciendo que todos sean iguales de repente no hemos contactado con el idóneo Sin embargo, que el que hayamos preguntado a 10 personas y que todas nos digan no, a rajatabla ya da que pensar Eso, francamente, queridos amigos, a nosotros, a mí me indignan A nosotros siempre nos critican que nosotros tratamos temas paranormales temas del fenómeno ovni que son supercherías, que nos inventamos que son psicosociales, que son montajes que hacemos bulla, sensacionalismo, etc. Pero nosotros siempre queremos tener este sesgo ser informal y científico y queremos comprometer a la comunidad científica a la cual en estos momentos yo reto yo reto, apelando amigablemente al sentido crítico al sentido racional al sentido científico el verdadero científico es aquella persona que busca la verdad que ama la verdad y que no tiene miedo pues a los prejuicios yo he conversado de esto yo quiero hablarlo claramente mi querido Octavio yo he visto que muchos científicos con los cuales yo he conversado tienen miedo al ridículo tienen miedo al que dirán tienen miedo a que de repente si me meto a investigar fenómenos paranormales me botan de la universidad que enseño o de la institución de investigación que me patrocina o de la ONG que finanza mis fondos entonces así no puede avanzar la ciencia Octavio no puede y es un círculo vicioso esto ¿por qué? ahora pues por eso que hay una mentalidad subdesarrollada ¿qué es lo que pasa? ahora a mí me dirán que esto pasa en todo el mundo no es así Octavio yo he viajado a Estados Unidos a congresos internacionales quiero decir yo tengo un directorio de la MUFON la MUFON es la MUFON es el mismo OVNI más importante a nivel mundial civil yo he sido invitado a dar conferencias allá y yo veo querido Octavio acá quienes integran la MUFON y todos son científicos son grados de doctorados PhD podemos hablar por ejemplo en el caso de investigación de abducciones Deborah Linderman antropólogo Bram Bigelow PhD Charles Gritzing PhD en astronautica John Shressler en magister en astronomía Kenneth Dreyer PhD PhD significa es un grado casi muy alto de académico ¿no es cierto? en biología Andreas Leck hay en biotecnología en química en psicología clínica en matemáticas en ingeniería bueno ¿para qué voy a hablar? querido amigo en las grandes potencias se está investigando estos temas la Universidad de Stanford tiene un instituto de ciencias avanzadas en las cuales se investigan estos temas y es por eso que aquí en el Perú siempre lamentablemente si la ciencia la ciencia oficial no le interesa no quiere tiene miedo tiene miedo de repente que le contradigan lo que ellos le habían enseñado o que ellos predican y simplemente no quieren abrir los ojos ante la realidad ¿tú qué piensas Octavio? si me recuerda mucho a una anécdota que estaba leyendo en un libro en donde Newton Newton era alquimista él se dedicaba a la astrología y en esa época decir que había fuerzas que un objeto influía sobre otro sin tocarlo porque en ese entonces la idea era que los objetos tienen que tocarse para que haya una influencia en la época de Newton estaba hablando de que año 17 más o menos 1600 y pico o sea ellos decían en esa época que para que algo se mueva tenía que ser tocado movido claro entonces se convirtió en prejuicio o sea no digo que no era verdad que para que algo se toque se mueva sino que se convirtió en prejuicio y eso imposibilitó la investigar posibilidades que en ese entonces se consideraban ya casi brujería o magia entonces Newton coincidentemente era el gran científico Isaac Newton era alquimista no tenía no tenía más problema en pensar bueno si un objeto influye a otro dentro de su cosmovisión alquimista y todo eso es posible y eso lo demostró o sea con eso queremos decir que no se trata de dar validez simplemente a los mitos o las creencias sino de demostrarlas el problema aquí es que hay un prejuicio general en decir no pero si me salgo de mi línea de investigación tradicional entonces estoy callando en brujería y en magia no es la cuestión muchos científicos hay que decir la verdad y eso hay que decirlo claramente no investigan estos temas por temor a perder las subvenciones para perder el empleo y yo creo que hay que ser valientes más valientes te digo son nuestros oyentes que nos hablan y nos dicen y nos cuentan ¿no es cierto? o este señor Asís ¿no? que investiga tiene grabaciones muy interesantes más tarde nos tenemos con él él ha grabado ayer el día de ayer un OVNI muy interesante y ha tenido presiones en el trabajo por ejemplo ¿no? entonces yo creo que esto es muy triste y lamentable que esto esté pasando queridos amigos que los científicos no quieran ir a la casa de Lurín no sé por qué motivo por miedo de repente porque de repente lo que van a descubrir ahí van a contradecir lo que ellos les habían enseñado o que ellos enseñan en las universidades por cualquier motivo que sea pues simplemente no quieren comprometerse no solamente eso si nosotros investigando Octavio el tema de los incendios que se están dando en esta casa y hay justamente un reporte de la compañía de Bomberos de Vía El Salvador que fue a esta casa y entonces nosotros ¿qué hicimos? la semana pasada el día viernes pasado nos contactamos ¿no es cierto? con la compañía con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para tratar de ubicar a la persona más idónea a la persona que tuviera más alto nivel para entender este fenómeno que está ocurriendo en la casa y muy amablemente nos atendió don Saúl Castillo Quisquierdo él es director de investigación de incendios del Cuerpo General de Bomberos entendemos que es una autoridad en la materia es uno de los mayores especialistas en investigación de incendios don Saúl Castillo conversamos con él largamente estuvo en compañía también de otro de otro comandante bombero y bueno estuvimos dos horas conversando le enseñamos todo lo que teníamos le enseñamos todas las fotografías hemos tomado más de más de mil fotografías enseñamos parte de las grabaciones en video y yo estoy muy interesado y nos lanzó varias hipótesis científicas él nos dijo lo primero que nos dijo es acá hay que aplicar un método de investigación científica una persona idónea adecuada llegamos a la persona adecuada tal cual y quedamos bueno de que de repente nos podía acompañar el día domingo hoy en la mañana o venir acá a Radio Capital pero que el sábado lo llamaron para coordinar y nos dejó cuatro teléfonos en su tarjeta y los cuatro teléfonos apagados es increíble los cuatro teléfonos apagados entonces que hicimos nosotros hemos recurrido al encargado el responsable el director de relaciones públicas no es cierto del cuerpo general de bomberos don Lewis Mejía muy amablemente a mí nos atendió y dijo no se preocupe doctor Choi yo voy a tratar de comunicarme con el señor Saúl Castillo que es el director de investigación de incendios y no pudo comunicarse todo el sábado y todo el domingo yo entiendo de que en caso de una emergencia todos deben estar totalmente conectados no pueden apagar sus RPE bueno no se pudo contactar y esto a nosotros nos llama muchísimo la atención yo quiero invocar en estos momentos a don Saúl Castillo director de investigación de incendios que nos ayude por favor en esta investigación que ayude a la familia porque lo que no queremos Octavio es que esto vaya creyendo que queremos entender qué es lo que está pasando ahí de repente él lanzó una hipótesis y la lanzó acá al aire y me dice es posible de que no quede nada inexplicable ni fantasma ni cuco ni nada sino que haya el tema de gas metano gas metano significa de que de repente esta casa ha sido construida sobre una chanchería o sobre un relleno sanitario sobre basural que se yo con los años con el tiempo se forman gases emanan y por el ambiente de la exilidad estática o por simplemente algo con un taco de una mujer se frota y se enciende el fuego podría ser como no sería interesante ir a a ir al lugar llevar un detector de gases múltiple y me explicaba él que hay detectores de ese tipo y bueno salimos del tema y ya todos nos tranquilizamos pero al que darnos en babel como quien dice no sabemos qué hacer y sobre todo que la autoridad nos niega su apoyo si es un círculo vicioso ¿por qué un círculo vicioso Octavio? mientras los que se supone los académicos intelectuales gente que supuestamente sabe más del tema con conocimiento especializado le dan la espalda a estos asuntos el mito popular las creencias lo alimentan porque en la ignorancia la imaginación vuela entonces como vuela van a tener la imagen de que no estos fenómenos son charlatanería charlatanería y los académicos van a estar desinteresados pero están desinteresados ¿por qué? porque como te dije los prejuicios los pensamientos que no deberían estar ahí eso no es científico eso no es científico eso nos demuestra el lado bien subjetivo que tiene la la objetividad o sea la objetividad está movida por el bastante subjetividad de las personas si pues inclusive el que dice que es objetivo siempre tiene un grado de apreciación muy personal la hora es la hora en Radio Capital ¿sí? Gracias por ver el video.